Última hora noticias de Estados Unidos de América. Sean todos muy bienvenidos. Mis amigos, hablemos claro y sin censura. Déjame tu comentario y dime qué opinas de que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes publicara el testimonio de dos informantes del IRS que afirmaron que el Departamento de Justicia, el FBI y el IRS interfirieron con la investigación del caso de evasión de impuestos contra Hunter Biden. Pues así fue, según el presidente del Comité, Hasson Smith, ese testimonio describe la mala conducta y el abuso del gobierno en el Servicio de Impuestos Internos IRS y la Oficina Federal de Investigaciones FBI en la investigación de Hunter Biden. Patriotas está más que claro que las acusaciones apuntan a una campaña constante de tratamiento desigual de la aplicación de la ley fiscal, interferencia del Departamento de Justicia en forma de demoras, divulgaciones y negaciones, en la investigación de delitos fiscales que pueden haber sido cometidos por el hijo del presidente y, finalmente, represalia contra los empleados del IRS que denunciaron la mala conducta. Se supo que un denunciante, el agente especial de supervisión criminal del IRS, Gary Shapley, dijo que las decisiones en el caso parecían estar influenciadas por la política. Estas decisiones incluyeron pasos lentos en la investigación, limitando la línea de interrogatorio para los testigos y retrasando todas y cada una de las acciones meses antes de las elecciones para garantizar que la investigación no saliera bien antes del memorando de política que ordenaba la pausa. Miren ustedes, patriotas, cómo se está sabiendo todo. Shapley testificó que comunicaciones como un mensaje dejaron en claro que necesitaban registrar la casa de huéspedes en la residencia de los Biden en Delaware. Sin embargo, Shapley testificó que el fiscal adjunto de los Estados Unidos en Delaware le dijo que la óptica fue un factor determinante en la decisión de ejecutar una orden de allanamiento. Dijo que se encontraría mucha evidencia en nuestra investigación en la casa de huéspedes del ex vicepresidente Biden, pero dijo que no hay forma de que lo aprueben. Mis amigos, la noticia llega días después de que el Departamento de Justicia anunciara que Hunter Biden se declarará culpable de dos delitos menores. ¿Qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.